¡Suscríbete al canal! A esta ciudad que con sus trenes, molinos y aguas puras Bueno, con mucho gusto asistí a la invitación hecha por los dirigentes sociales A algo tan íntimo, tan de ellos como es la celebración del Día del Dirigente Social Solamente hay dirigentes hoy día acá Y eso me llena de gusto Me llena de gusto porque son ellos los que hacen que esta ciudad avance Ellos son partícipes directos de los éxitos que tiene Villa Alemana Ellos son partícipes en el día a día del funcionamiento Y de la modernidad que está adquiriendo Villa Alemana Solamente felicitarlos y decirles con todo el corazón Que cuentan con mi apoyo, cuentan con mi respeto, mi cariño, mi afecto y mi admiración Por lo que incondicionalmente hacen el día a día por esta ciudad que tanto queremos Felicitaciones y que Dios bendiga a nuestros dirigentes sociales Tenemos que hacer un reconocimiento al alcalde Zabat Porque él le ha dado, en realidad le ha dado el espacio que los dirigentes necesitaban en Villa Alemana Se ha preocupado de eso No es menor que en este periodo alcaldicio del alcalde Es cuando más conces sociales se han construido Entonces a nosotros nos hace también mucho sentido apoyar la gestión de nuestro alcalde Porque él también ha estado a la altura de los dirigentes Así que es mano de vuelta Nos han hecho veredas, hemos postulado los proyectos con el alcalde Nos ha favorecido bastante con las veredas Hemos pavimentado pasajes que son complicados Porque realmente mi población es de altos y bajos O sea, subidas y bajadas Entonces el desarrollo de las veredas, del pavimento es complicado Y es caro Pero con la ayuda del alcalde hemos llegado y hemos logrado hacer muchas cosas Como somos una población antigua de aquí de Villa Alemana Que con una cantidad de 37 años de existencia Que nacimos de la cooperativa con AICOP Y sí hemos tenido un gran apoyo estos últimos tiempos Y eso es gracias a las gestiones de la gente de la municipalidad Con la rapidez que el alcalde nos ha facilitado dentro de las tareas Y con las tareas delegadas de él Con la gente también nos han ayudado bastante Cuando el dirigente tiene buena relación con la autoridad Las cosas funcionan Y cuando a veces nosotros los dirigentes nos colocamos medios testarugos Como somos testarugos Y a veces la autoridad no tiene los recursos Y las cosas no funcionan bien Hay diferencia Pero cuando tenemos altura de mira y podemos lograr Complementar con la autoridad un debido proyecto Lo podemos lograr Y eso es lo importante El lograr tener un proyecto para nuestra comunidad Porque aquí todas las juntas de vecinos Cumplen una función que es muy similar Buscar beneficios para su comunidad Yo soy dirigente de muchos años Desde el año 71 Yo soy dirigente de la Unión Comunada He visto pasar muchos acontecimientos, muchas cosas El dirigente aquí viene también a capacitarse A poder... Aquí hay cursos de capacitación A todos los dirigentes que quieran mejorar su condición social Y trabajar con la comunidad ¡Bu, bubentú! ¡Bu, bubentú! CC por Antarctica Films Argentina